Hola chicos, hoy nos encontramos en la Cruz de Piedra, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En nuestra ruta gastronómica, en el mes patrio, sobre antojitos regionales, hoy nos toca visitar y comer tacos. En Oaxaca a mí me encantan varios tacos, pero hay unos particulares que se encuentran en la calle de Mediterrá, en la esquina de la calle de Trujano, casi a 3 o 4 cuadras de la central, un lugar medio peligroso por la hora, pero la verdad es que el señor se la rifa, su salsita, su cebollita, todo de complemento, la verdad hace que sepan muy bien, pero también me gustaría ir como a los tacos que a ti te gustan para colaborar o checar, perdón mejor dicho, esa parte del costo-beneficio y todo esto, o a ver quién se la rifa entre saqueros, cuál sabe mejor, cuál tiene el mejor sazón, ¿no? Ok, pues mi propuesta está ubicada en la calle Reforma y en este aspecto yo sí siento que son los mejores, entonces acompáñenos a ver y a descubrir cuáles son los que más les podrían gustar a ustedes. Gracias por ver el video. Bueno, pues como tú eres quien nos está recomendando, tú debes decirme cuáles debo de probar. Yo los que me gustan, bueno, siempre tienen de suadero y tazaco, si no creo que... De tripa, ¿ves? Ah, de tripa y cecina, pero la especialidad es de suadero y tazaco. La verdad no sé qué es suadero, pero vamos a probar. ¿Ven que a probar suadero? No. No manches, ¿en serio? No, 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 pues esta la vas a probar, es lo que me gusta, suadero y tazaco, siempre pido 3 y 3, pero no está en la cámara, entonces... Pedí 2 y 3, ¿no? Hay que servirse. No sé, te recomiendo suadero y tazaco. Hasta la próxima. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Bueno, ya nos dieron nuestros tacos y pedimos 3 de tazajo y 3 de suadero. Para serles franca, es la primera vez que lo voy a probar, entonces vamos a empezar. Pues son 2 de tazajo, 2 de suadero y 1 de cecina, la verdad así se ven medio secos, pero los voy a preparar y ya van a ver la diferencia. El guacamole, aguanta eh, el guacamole, aquí hay salsita roja, que combine así como mexicano, verde, blanco y rojo, en un espatrio. La verdad, de por si no como mucho chile y la garganta mal, pues se multiplica, ¿no? Cebollita, la neta, esta está perrona. A ver si no me doy la enchilada de mi vida por mamón. Ay, güey, se hizo el agua, el agua a la boca bien cabrón. Solo les pongo guacamole y salsita. Entonces, vamos a probarlo. La verdad, sí se ve muy exigente con los cacos, entonces a ver qué tal. Este, ¿cuántas más? ¿De suadero o de suadero? Una de tazajo y tres de más de tazajo y dos. Oh, por Dios. Están muy ricos. Una coca, una de mañan. ¿Sí? Lograron sorprender hoy. La verdad, me impresionaron bastante. O sea, están sencillos, pero están muy ricos. O sea, el suadero, de verdad, es como, no sé, como si fuera un chicharrosito suave. No sé, están muy buenos, muy ricos, muy recomendados. No importa la zona, no importa el lugar, siempre es la compañía. Pues, Gacet, estamos aquí con nuestra amiga Patti, la chica que se encarga de apoyar al chico de los tacos. Con el servicio de la salsita, del empaque para los que se llevan los tacos y todo eso. Para hacerle algunas preguntas respecto al negocio. ¿Cuánto tiempo lleva? En este lugar, el negocio ya va para 40 años. Mi mamá lo inició en esta calle. Y, pues, como pueden ver, ha trascendido, ¿no? Mi mamá, yo, su hija y vamos con los nietos. Tenemos una preparación, mis hermanos, yo, pero aún así, seguimos apoyándole en los taquitos. Me gustan mucho y con ellos crecimos. Ya los probaron, son deliciosos. Y, ¿qué demás les podemos decir? El trato, todo. Este, se encuentran todos los días, de la quiera más o menos, abren. Este, ¿cuál es el rango más o menos de sus costos de tacos? Realmente, la especialidad es el sodero, el tazajo. La tripa. La tripa no es diario porque, como es una red, no se consigue seguido. Pero sí los fines de semana se encuentran. Trabajamos de lunes a domingo. Los miércoles no trabajábamos, pero ya ahorita sí está permitido. El horario de seis y media de la tarde, seis y seis de la tarde a una, una y media de la mañana. O hasta que se acabe. O hasta que se termine. Sábados, domingos hasta las tres de la mañana aproximadamente. Ahora, este, no sé, algo que quiera agregar, invitar, que nos visiten. Tenemos clientes ya de años, muchísimos años, muchísima trayectoria aquí. Hay que preguntar por mi mamá, por mis hermanos. Les gusta mucho, como saben, el sabor, el acompañamiento, los rabanitos, el pepino, el limón, las salsitas a su gusto. Entonces, pues, están invitados todos cordialmente a Mesa Taquería, Mediterráneo, esquina Contrujano, aquí en la ciudad de Oaxaca. Bueno, chicos, pues ya estamos en la Colonia Reforma. Exactamente en la calle de Amapolas, en esquina Heroico Colegio Militar. Así es que acompáñenos. Son mis tacos favoritos. Tienen de chorizo, tazajo y cecina, pero mi mezcla favorita son los campechanos. Tienen de las tres carnes y tienen muy buenos condimentos, como cebollitas caramelizadas y aunados cebollas con habanero. ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos? Hola, 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 ¿me pueden dar cuatro campechanos, por favor? Solo cuatro. No, yo quiero después de las tazadas, por favor. Ah, ok, van a ser solo dos campechanos y dos de tazadas. Solo con tazadas. Quiero que vean esto, o sea, de verdad vean esto. Vean, 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 porque aquí cebollas caramelizadas. Creo que eso es un plus muy bueno y obstáculo. O sea, cebollas caramelizadas. O cualquiera lo tiene. Entonces, es muy bien. Y bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Que digo, esta es mi parte favorita. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Está bien, Daniel. Mmm. Más cariñita. Sí. Súper buenas. Diez de diez. Bueno, pues nos encontramos con nuestro amigo José Trinidad de la taquería Chahuita Y le vamos a hacer unas preguntas ¿Desde hace cuántos años que está instalado su taquería? Hace ya 23 años ¿23 años? Ok, ¿nos podría decir cuáles son los tacos que venden? Ah, los tacos son casacos, cecina, chorizo, campechanos y de tripa Y tostadas y tacos también ¿Cuál es el plus que tiene su taquería en cuestión de condimentos? El plus es la crema de mi primera calidad y los tacos de tripa pues ya la gente los recomienda Trabajamos de lunes a sábado de 9 a 12.30 de la mañana, de lunes a jueves y viernes a sábado de 9 a 4 de la mañana Ok, ¿tienen redes sociales? Claro que sí, pues tenemos en Facebook con la taquería Chahuita o como nos encontramos en Google En Instagram, si no, no tenemos todavía ¿Peléfono? Acá algo sigue Para pedido Claro, servicio a domicilio número 951 146 636 En Amapola sin esquina naval militar, bandera la mata Cuando vengan pidan con cebolla caramelizado sus tacos campechanos Gracias 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 Hacer tus impresiones de los tacos de Mier Terán y Yamapolas Punto número 1 Mier Terán La verdad me dejé sorprender por el suadero Buenísimos tacos súper sencillos pero los complementos que son la salsa y el guacamole están muy bien 9.5 de 10 Y de los de la calle de Amapola siempre han sido mis favoritos y la verdad me encanta la combinación de las cebollitas caramelizadas y las cebollas con habanero Tienen que probarlo porque son unicosis al paladar 10 de 10 Ahora tú Para mí la verdad ambos son mis preferidos, a los dos les doy 10 Los complementos me laten de los dos, la cebolla morada, el pepino, la salsa, la verdad súper bien Nada que pedir, a todo el mundo les recomiendo esos tacos, visítenlos y la verdad volvería a ir las veces que fuera y a mí me encantan ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues simplemente que nos sigan en nuestra página y se llama arroba catadores de viajes tanto instagram, facebook, youtube y tiktok Para más contenido sobre comida, viajes y muchas aventuras Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!